Noche tibia y callada de ver a Caru Cuento de pescadores que arrullan la mar Vibración de cocuyos que con su luz Bordán de lentejuela la oscuridad Bordán de lentejuela la oscuridad Noche tropical Languida y sensual Noche que se desemalla sobre la arena Mientras canta la playa su inútil pena Noche tropical Cielo de tisú Tienes la sombra de una mirada criolla Noche de ver a Caru Noche de ver a Caru Bordán de lentejuela la oscuridad Bordán de lentejuela la oscuridad Bordán de lentejuela la oscuridad